Los diputados del Partido Acción Nacional, encabezados por su coordinador parlamentario José Isabel Trejo Reyes, denunciaron que en Quintana Roo se vive un régimen de opresión y de amenaza a la libertad de expresión propiciado por el gobernador Jorge Borges Angulo. El líder de la diputación panista dijo que el gobierno utiliza la difamación como un arma contra sus adversarios políticos y por esa razón expresó su respaldo y solidaridad a la diputada Alicia Ricalde Magaña, quien ha sido víctima de una campaña de ataques, difamación y desprestigio por denunciar las malas prácticas del gobernador. A pesar de vivir en democracia, el gobierno practica una política de comunicación como en los peores años de la dictadura perfecta, como en los 70s en donde se busca callar a la crítica con campañas de desprestigio, difamación e incluso con la cárcel. Al referirse a la difícil situación que se vive en Quintana Roo, la diputada Alicia Ricalde Magaña demandó al gobernador Roberto Borges respetar los derechos humanos y poner en marcha las acciones necesarias que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión. Por eso desde aquí hago responsable una vez más al gobernador de Quintana Roo y hoy también al presidente de la república, porque parece que no escuchan de todo lo que nosotros aquí estamos previniendo. Lo que está pasando en Guerrero va a pasar en Quintana Roo. En este contexto, la directora de Luces del Siglo, Norma Madero, dijo que su publicación ha sido clonada más de 40 veces con el fin de acallar la crítica y agregó que en este momento el tener o pensar diferente al gobernador de Quintana Roo se traduce en actos de represión.